Desde hace cinco años, se dedican a decorar árboles de Navidad en residencias y negocios. Su temporada inicia en las últimas semanas de octubre, para quienes ansían celebrar por adelantado. Es que un día estaba poniendo mi arbolito y más, llegó a ver mi casa y dijo, ¡ay, te está quedando padrísimo! En Monterrey se dedican a decorar muchas personas y cobran, ¡hagamos el negocio! Pues sí, pero este año pues ya no lo vamos a hacer, lo hagamos el siguiente y así empezamos, nos empezamos a anunciar en internet y pues de ahí nos hicieron varias citas. Contra todo pronóstico, el objetivo del intrépido emprendimiento es brindar este servicio a familias que desean continuar con esta tradición en su hogar, sin sacrificar el estilo. Cuando tienen hijos chiquitos, ellas dejan que sus hijos una noche antes lo armen, lo decoren y bueno, y al día siguiente llegamos y ya está listo para que nosotros le demos como el toque, ¿no? Entonces, pues por ese lado, ellos siguen haciendo como la tradición familiar, pero nosotros ya llegamos y renovamos. En diversos grupos de ventas de empresarias multitareas, se publicitan servicios de renta y decoración de árboles navideños. Paola y Mazdal ofrecen asesorías y no se tiene ni la más remota idea de cómo adornarlos, siempre y cuando se cuente con lo necesario. Tienen que tener su árbol armado y nosotros ya solo llegamos a decorar, les podemos sugerir qué comprar, qué luces, qué listones, mallas, muñecos, pues qué más. Pues todo lo que vayan a hacer para decorar su casa, coronas, nacimientos, guías, todo, 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 todo lo que tenga que ver con Navidad. Aseguran que por año, cerca de 70 clientes acceden a contratar este servicio que cada vez optimiza más sus tiempos al momento de adornar cada arbolito navideño, pues son dos horas o hasta tres las que tardan ambas chicas por embellecerlo. Cada día tenemos más citas, en promedio tenemos unas dos, tres al día, y terminamos la temporada como por el 8 o 9 de diciembre. Un techo con mucha altura, un árbol apropiado para que luzca, adornos navideños y un buen presupuesto se requiere para gozar de una Navidad mágica e instagrameable. Nosotros cobramos a partir de mil quinientos pesos en un árbol de tamaño normal, que es de dos metros a dos metros ochenta. A partir de dos metros ochenta tiene un costo de dos mil quinientos, es de dos metros ochenta a tres puntos cincuenta metros, ese es el costo de dos mil quinientos. A partir de ahí, pues depende, sube, sube, depende del tamaño del árbol. A una amiga le acabamos de hacer un árbol y no tenía nada, yo le dije que como de diez a quince mil pesos, y me dijo, comadre, me dijo, no me gasté eso, me gasté casi el doble, pero porque mandó a traer cosas de Monterrey y así, y se compró su árbol, era un árbol nuevo, entonces ese es como que el rango, depende de tú lo que quieras gastar. Con imágenes de Efraín Saldaña, Paraleta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Gracias!